Rivero lo hace, jugó la pelota para el claro, para Castaño, se viene Castaño, va Castaño, es buena para Almagro, se frenó de largo Cámpora, ahí está Castaño a través de largo Cámpora, un centro, viene pasado, entró Rossi, de cabeza afuera, era buena, la entretuvo demasiado Castaño, no se decidía con el centro, fue la más clara que tuvo Almagro en todo el partido, siguen empatando en cero. La viene recuperando Agustino hoy, la metió para Romero, va Romero, está muy solo, ganó Romero, ganó Romero, se le escapó a Paredes, se metió dentro del área, está el primero, tiró a Buján, gol, gol, gol de Instituto, gol de Instituto de Córdoba, la tercera fue la vencida, fue a buscar revancha, Hernán Buján había tenido dos, no le había podido dar, ahora sí, en esta no perdonó, Buján enmarca el primer gol en el campeonato, Instituto 1, Almagro 0. Se viene Romero, Romero con la pelota, Romero, Romero la metió por bajo, ahora sí, picó Saad habilitado, será el segundo, Saad de centro, entró por detrás, Galeardi, pegó en el palo la pelota, pegó en el palo, no se puede creer, se miran los plateguistas, no entienden ni cómo Instituto no marca el segundo, lo ha perdido otra vez Galeardi. La regala Chaparro y saca a Silvestre, la metieron para Miliki Jiménez, habilitado, va Miliki, se viene Jiménez, se viene con la 18, Miliki tiró centro para Saad, está, tapó Taubar, 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 increíble el gol que ha perdido, si los anteriores dijeron que era imposible de perder, ¿qué tengo que decir en esta? No se puede entender lo que ha desperdiciado Saad, solo sigue ganando Instituto 1 a 0, con una muy mala puntería. Cuando el árbitro Néstor Pitana, el misionero, marca el círculo central en Alta Córdoba, ha ganado Instituto, después de 5 fichas, volvió a ganar la gloria, 1 a 0 sobre Almagro. Me parece que desde que estoy, junto con el de Ferro, fue uno de los mejores partidos, se presionó bien, se logró la pelota y se generaron las situaciones, creo que hoy generamos más situaciones que en los otros 7 partidos. Eduardo, piensa en el año que viene, hoy está interinamente como técnico, ¿tiene ganas de quedarse o si viene otro técnico, está por supuesto dispuesto a dar el paso al costado? No, eso se queda a criterio de los dirigentes, si los dirigentes creen conveniente que tiene que venir un técnico para trabajar, no hay ningún problema, yo estoy trabajando acá en el club, y si está la posibilidad, bueno, la acepto, y si no, no hay ningún problema, está todo bien.